hola a todos en este vídeo vamos a resolver un problema de evau de septiembre de 2020 correspondiente a la reacción de moose vamos a aprender a trabajar con puntos genéricos en el espacio muy útiles para resolver problemas de geometría que tratan de triángulos en el espacio el problema consiste en considerar dos puntos p y q y una recta r tal que tenemos que determinar un punto r de la recta r para el cual el área del triángulo p q r es 18 raíz de 2 además tenemos que calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos p y q y comprobar que dicha recta corta perpendicularmente a la recta r primero vamos a determinar el punto r de la recta r para el cual el área del triángulo p q r es 18 raíz de 2 unidades cuadradas para ello pasamos la recta r que está en forma continua a ecuaciones paramétricas cómo se hace esto igualando cada una a t y despejando x y y z de esa forma entonces un punto genérico de la recta será de la forma t 1 más t y menos 1 más 4 t sea r de esa forma construimos los vectores q r y q p tenemos que q r es r menos q y llegamos a que que tiene de coordenadas t más 3 t más 3 y 4 menos 4 t menos 6 el vector q p será p menos q y llegamos a que sus coordenadas operando serán 8 8 menos 4 calculamos ahora el área del triángulo q r que será igual al módulo del producto vectorial de q r por q p partido por 2 vamos a calcular el producto vectorial de q r por q p para ello construimos el determinante formado por la primera primera fila los vectores y j k la segunda fila será las coordenadas de q r y la tercera fila serán las coordenadas de q p para calcular ese determinante desarrollamos por la juntos de la primera fila y obtenemos que el vector el vector vector vectorial q r por q p será menos 36 t más 36 por i más 36 t menos 36 por j por tanto tenemos que el área del triángulo es el módulo del vector q r por q p partido por 2 operando llegamos a que es igual a 18 por raíz cuadrada de 2 por t menos 1 al cuadrado ahora igualando con el área dada por el problema tenemos que 18 por raíz cuadrada de 2 t menos 1 al cuadrado igual a 18 por raíz cuadrada de 2 de ahí deducimos que 2 por t menos 1 al cuadrado es igual a 2 entonces como soluciones tendremos que t sub 1 es igual a 2 y t sub 2 es igual a 0 y como r es de la forma de 1 más t y menos 1 más 4 t tenemos que para t sub 1 igual a 2 r será 2 3 7 y para t sub 2 igual a 0 r será igual a 0 1 menos ahora vamos a calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos p y q y además comprobar que dicha recta corta perpendicularmente a la recta r como tenemos los puntos p y q calculamos el vector q p que sería el vector director y ya hemos obtenido antes que era de la forma 8 8 menos 4 tenemos que la ecuación continua de la recta sería x menos 5 partido por 8 igual a y menos 6 partido por 8 igual a z menos 1 partido de menos 4 para ver que es perpendicular a r tenemos que ver si el producto escalar de sus vectores directores es igual a 0 tenemos que el vector director de q p es 8 8 menos 4 y el vector director de r fijándonos en la recta son los números que aparecen en el denominador 1 1 4 si hacemos el producto escalar tenemos que sería 8 por 1 más 8 por 1 más menos 4 por 4 resolviendo esa operación tenemos que es igual a 0 por tanto como el producto escalar de esos dos vectores es igual a 0 serían perpendiculares el que es interesante si no queda muy bien lo que ha es las